bienvenido a lo más vendido y mejor calificado bota élite de asalto o clay las botas de asalto o clay están diseñadas con la comodidad y la resistencia que necesitas para enfrentar cualquier misión la sección superior de estas botas de combate está hecha de cordura para una comodidad ligera y transpirable que es resistente a la abrasión la suela exterior vibran light days reduce drásticamente el peso y el grosor de la suela de goma mientras que la entresuela vibran mespe mejora la amortiguación y la durabilidad combinación perfecta de flexibilidad y tracción además de eso estas botas tácticas cumplen con la norma a rc 170 a 1 que te brinda comodidad durante todo el día mientras estás resguardado y durabilidad resistente cuando estás en el campo cuentan con el exclusivo sistema lace lock de clay para que la entrada y salida de la bota al pie sea rápida y con una sensación de bloqueo compuesta por una parte superior de cordura y gamusa la bota es liviana y respira con facilidad no pierdas la oportunidad de adquirir este gran producto todos los enlaces en la descripción suscríbete para recibir novedades de los mejores productos en línea